Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 en el tiro al blanco, el último tiro al blanco que me falta por subir al canal Estamos en el de combate, no sé cómo es, el equipo de combate o ya no me acuerdo tío, plataforma de combate me parece que es Y bueno, aquí la verdad que este es de los... bueno, no es difícil porque hay una ruta bastante fija para seguir Pero sí que hay tres que se me escapaban siempre, o sea, escapar de estar buscando como un loco y no encontrarlo y tenerlo justo delante Después enseñaré cuáles son, lo que pasa que como estaban ahí en una parte oscura así tal, pues no se veían, no se distinguían muy bien Entonces me volví loco tío y me recorrí no sé cuántas veces la plataforma Pero bueno, aquí os traigo por si tenéis dudas sobre dónde está el último, el penúltimo o los que os falten Y nada, la verdad muy facilito, el último tiro al blanco y por fin ya podré subir otras cositas Espero que os sirva este vídeo como los demás y nada, poquito más, ahora viene lo donde está escondido Mira, aquí estamos y ahí arriba, ya sé que está muy a la vista, pero se me pasa y siempre se me pasan los mismos Entonces nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito, si podéis compartirlo también Y nada, os agradecería también y nada, nos vemos en la siguiente, adiós